¡Fuego! 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 Ante poco más de 3.000 personas reunidas en el Parque de la Colonia La Gloria en Vila Mujeres, la candidata del PAN a la Gobernatura del Estado, Alicia Ricalde Magaña, inició sus actividades procentistas el sábado por la noche y el domingo hizo lo mismo en Rancho Viejo. En su discurso, la candidata del Blanqueazul aseguró que de esta manera se abre una nueva oportunidad para gobernar y dar resultados. Acompañada del dirigente estatal del PAN, Sergio Bolo Rosado, Ricalde Magaña manifestó que su partido es la opción para que todo lo anhelado se vuelva realidad, para que haya un cambio real, un cambio democrático que permita un verdadero avance con transparencia, con resultados y responsable. Ante los aplausos y los cánticos que se escuchaban fuertemente, la primera mujer que busca gobernar Quintana Roo pidió a sus seguidores trabajar de la mano como hasta ahora. Por su parte, Bolo Rosado afirmó que con Alicia Ricalde se abre la oportunidad de acabar con la corrupción de los malos gobiernos para dar paso a la administración que anhelan desde hace muchos años los quintanarruenses. Un gobierno comprometido con todos, que vele por los intereses de la sociedad y no de unos cuantos. Antes de llegar al domo deportivo, Ricalde Magaña acompañó a Hugo Sánchez Montalvo, quien se registró como candidato del PAN a la alcaldía isleña, para posteriormente encabezar una caravana de más de 200 automotores, entre carritos de golf y motocicletas, que recorrieron toda la ínsula. Al primer acto proselitista de Ricalde Magaña, asistieron Hugo Sánchez Camargo, secretario de Fortalecimiento Interno del SEM del PAN, la exdiputada federal Yolanda Garmendia, el empresario hotelero Fernando García Salvidea, el expresidente del PAN y de Mujeres Ariel Magaña Carrillo, la exdiputada local Pani Quijano Quini y el diputado local panista Enrique Osorio Magaña. En la lente Jonathan Díaz y en la información Renan Moguel para Notivision.